Hola, 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 buenas tardes, a ver, ya estamos ahí, ¿cómo están? Hola a las fans más hermosas del mundo, a mis amigos, a mis compadres, qué gusto saludarlos y saludarlas, a ver, déjenme ponerme los lentes, hola, Brenda, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias, Cintia Maldonado 17, hola, Julio, Julio Gómez, Julia Gómez, Daniela Calderón, hola, Diana, ¿cómo estás? Diane, Verónica, Miranda, Araceli, Seba de Radio, no sé quién es, Rosita, bueno, pues me da mucho gusto saludarlas, a ver que están bien, espero que estén gozando de un muy bonito día, como se los prometí, aquí estoy, y estoy muy contento de saludarlas, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Maribel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, saludos a Chile, Campa Becerra, saludos, saludos, Lupita Estrada, a ver, Erika, Daniela Roldán, desde Colombia, un beso, un beso, un beso, Daniela Javier Atondo, Carla Menor de Zacatecas, India Gara, Gaby Solís, ¿cómo estás, Gaby? Saludos, Gaby, Carlitos 9946, saludos hasta Ecuador, compadre, Rosy Echeverría, ¿por qué estás nerviosa, Gaby? ¿Por qué, hombre, no te pongas nerviosa? Yo estoy muy contento de saludarlas y de saludarlos, ¿puedes cantarla de la mochila azul? Vamos afinando, ahorita, desde siempre, a ver, ¿quién más está aquí? Bueno, están muchas personas conectadas y la verdad es que me da mucho gusto, les quiero preguntar, saludos desde San José, California, gracias, gracias a Romy, gracias Valeria de C. Juárez, Puebla, te ama, ándale, gracias, muchas gracias, saludos a Puebla, saludos a todos los que nos, ahí está Mauricio Camacho de allá de Quibisquey, Mauricio, te mando un abrazo, compadre, qué gusto, qué gusto que estés acá conectado, te mando un fuerte abrazo, Nena Alvarado, me manda saludos, claro que sí, te mando un abrazo con mucho cariño, hola desde Guadalajara, Lau Lynch, un abrazo también, Angie, Angie Ramos, Eugenio Emeterio, hola compadre, ¿cómo estás? José Morita, Rafita, Rafita, gol. Rafael, bueno, a ver, saludos desde Miami, gracias, muchas gracias Rafael, puedes cantar Amarte a la Antigua, entregarte mi vida, saludos desde Guatemala, gracias Ana, gracias a todos, saludos a toda la gente de Guatemala, saludos a Argentina, mía, Flo, ¿quién más está aquí? Abby Cuevas, ¿cómo estás? Abby, qué gusto saludarte, besos hasta Coahuila, ¿se acuerda del grupo? Ya no alcancé a leer, pero bueno, lluvia de plata que cae sin parar, casi me mata de tanto esperar, un beso mojado de luz, sella nuestro amor, José, Joyce, Cintia Maldonado, hola Cintia, hola, Colombia, beso, un beso grande a todos en Colombia, Gris, Regia de Monterrey, vámonos, saludos a Monterrey, saludos de República Dominicana, gracias Ida, un beso Ida, un beso grande, Diane, siempre presente Diane, gracias Diane, Saray, Nancy, Orozco, Panda, 23, canta el aventurero, saludos a Tlaxcala, saludos a Hidalgo también, saludos a Veracruz, besos a todos allá a Perú, este, Cuernavaca, mira, aquí están también en Cuernavaca, saludos otra vez de Perú, a Gustavo Herrera, saludos Gustavo. Bueno, ¿qué les cuento? Primero que nada, ya les dije que me da mucho gusto saludarlas, saludarlos, la verdad que estoy muy contento de saludarlas. Aprovecho el live para agradecerles enormemente, aunque ya lo hice en su momento a través del Instagram y del Twitter, les dije que estaba más que agradecido, estamos felices por los premios que nos han regalado ustedes con su votación de los premios de los Fans Choice Awards. Gracias, gracias, gracias por ese reconocimiento a mi trayectoria y obviamente gracias por el premio al mejor dueto con Martín. Martín está, bueno, feliz, yo también muy, muy feliz. La verdad es que nos encanta que disfruten tanto el video, creo que ya está a punto de llegar al millón, o ya llegó al millón, no lo sé, pero se debe estar ahí muy cerca. Y eso, bueno, pues sin duda es gracias a ustedes, gracias a su cariño, a su apoyo incondicional siempre, que saben de sobra que es completamente recíproco, que las quiero muchísimo, que los quiero muchísimo a todos y que agradezco siempre profundamente que me apoyen y que apoyen mi carrera. Espero que hayan disfrutado Malverde o siguen viendo Malverde, no lo sé. Platíquenme qué les ha parecido Malverde, qué les pareció Malverde, porque a mí me encantó, me la pasé muy bien y entiendo que a mucha gente le ha gustado, pero bueno, pocas veces hemos podido compartir ya después de los live de Malverde, este, mueve tus pompas. ¿Qué pasó, Vanessa? ¿Qué pasó? Estamos tranquilos. María Elena, un beso. Hola, Pedro, soy de Jardín América, Misiones, Argentina. Un beso, un beso. ¿Cuántos años tienes, Pedro? Tengo 52 años. Tengo 52 años ya. Soy un chamaco todavía. Saludos desde Punta Arena, Chile. Cecilia, un beso hasta allá con muchísimo cariño. Madrecita Angélica Godoy de Perú. Saludos a Costa Rica. Saludos a Miriam, hasta Croacia. Miriam, un beso. Un beso grande, Miriam, que se desveló todo el tiempo con Malverde, que se la aventaba en las madrugadas. Increíble, como muchas otras fans que también hacían hasta lo imposible por verla a cualquier hora. Saludos a los cabos. Saludos nuevamente a esta Brenda, dice, bueno, ya empezó a decir sus piropos, la Brenda. Coquimbo, un beso a toda la gente de Coquimbo. Platíquenme, díganme qué. Mira, Catamarca, Argentina. Gracias, Fede, gracias. Un abrazo. Saludos a toda la gente de Chicago. Está Dani Paz, también, de Panamá. Un beso muy grande. De Chile, Paola, Colombia. Qué barbaridad, qué maravilla que podamos estar conectados a través de estas herramientas maravillosas de la tecnología que nos permite estar más cerca de ustedes. Dime, pajarita, dice Mate. Hola, pajarita. Venezuela, un beso hasta Venezuela. Vacaville, USA. Saludos hasta allá, también. Muy buen trabajo con Malverde. Muchas gracias, María. Qué bueno que les gustó. Saludos a Chilpancingo, Guerrero, a Tlacomulco, Estado de México, también. Tengo hijos, sí, tengo tres hijas. Sí, claro. Pedro Fernández y más. Saludos del programa. Pedro Fernández y más. Un beso para todos. Cuenca, Ecuador, Denver. Un beso muy grande a toda la gente. A Denver, también. Bien, desde Guadalajara. Osuna, un abrazo. Ana, Roma. Hola. Pato González, Pedrito. Mándame saludos, por favor. Vuelve a trabajar con Itati. Bueno, seguramente en algún momento volveremos a hacer algo. Ojalá. Qué hermoso cuadro. El que está aquí atrás, sí, está padre, ¿no? Está bonito, la verdad que sí. Son unas sandías. Sandías, bueno, están viendo que son unas sandías, claro. Pero así se llama el cuadro, sandías. ¿Queremos duerte en concierto en Ciudad de México? Sí, vamos a estar muy pronto en Ciudad de México. Hablando de conciertos, les quiero decir que los conciertos confirmados, confirmados al 100%, confirmados, a lo mejor ya tienen sus boletos, sus tickets, si no, córranle a comprarlos. El 20 de mayo voy a estar en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. El 21 voy a estar en un casino que se llama... No, este... Spotlight. Spotlight. Vamos a estar en Spotlight. Y vamos a estar en Pala Casino también el día 22. Esos son los eventos confirmados. 20, 21 y 22 de mayo de este año 2022. Estamos en Microsoft Theater. Vamos a estar en Spotlight Casino y en Pala Casino. Para que compren sus boletos, vi una información de un evento que estaban aparentemente anunciando para Aurora, Colorado. Habían equivocado ahí la fecha. No va a ser en esa fecha. Será una fecha posterior. A todos mis amigos de Aurora, Colorado, les mando un abrazo. Si compraban boletos, bueno, pues hay que acercarse ahí para que se los pongan en la fecha correcta. Esa fecha está aún por confirmar, aún por decidirse. Pero bueno, seguramente si no será en mayo, será en junio. Y bueno, vamos a visitar algunas otras ciudades de las cuales ya luego les pasaremos la confirmación de cada uno de los shows. Por lo pronto, les confirmo lo que les acabo de decir para que vayan a comprar sus boletos porque van a estar buenísimos los conciertos. San Antonio, Texas. ¿Cuándo voy a San Antonio? No lo sé. Pero eso es algo que también se está platicando. Concierto en Monterrey. Muy pronto les vamos a anunciar la fecha del concierto en Monterrey. Igualmente que el concierto de la Ciudad de México, el de Guadalajara, el de Puebla. Es muy posible que estemos en Mazatlán. ¿Cuándo vienes a Bronzeville, Texas? No lo sé, pero yo espero ir muy pronto. Me encanta Bronzeville. Tengo muy bonitos recuerdos de Bronzeville. Ahí hicimos la de la mochila azul y el Oreja Rajada. Varias películas. Recibes, a ver, personas hoy. ¿Cuándo vas a ir a Houston, Texas? Igualmente pronto les vamos a pasar las fechas para Houston, para San Antonio, para Austin, para Laredo, Texas, para Hidalgo, Texas también, porque vamos a estar muy pronto. Lo juras, me dijo Rosario. No sé. No sé qué me quiso decir Rosario. Y luego también les vamos a pasar las fechas de Sudamérica, porque hay varias cosas bien interesantes. Vamos a estar muy pronto en Bolivia. Vamos a estar en Perú. Vamos a ir también a Chile. Vamos a... Es muy posible que me acerque a Colombia. Digo, a Colombia Argentina. Colombia. Hay muchos planes para Colombia. Muy pronto ya les informaremos. Saludos allá a la gente de Toluca. Saludos, Pedrito. Por favor, me manda saludos mi Rosa María Ramírez Liscano. Te mando un abrazo con mucho cariño. Claro que sí. Saludos desde Chile, Guatemala. Bueno, ya saludamos a toda la gente de Guatemala. ¿Para cuándo la serie de HBO? La serie de mariachis. La serie de mariachis, no hay una fecha aún confirmada, pero yo creo que estamos hablando de que será a mediados de este año, cuando sea el estreno. Está bien bonita, está muy padre la serie. Es una historia muy divertida, muy entretenida. Y bueno, pues aparte la música de mariachi que va a estar todo el tiempo. Déjenme ponerme los lentes porque si no, no puedo leer. Ya no la llego, como dicen en Monterrey. Saludos, saludos a Canadá. Vámonos, Canadá. Memphis, también un beso grande. Se volvió loca mi hermana, dice. Soy tu fan, pero arriba en la América. Sí, señor, arriba en la América, aunque estemos en el último lugar de la tabla general. Pero bueno, ya nos recuperaremos. Susan, de Carolina del Sur. Susan, ¿cómo estás, Susan? Ya hace mucho tiempo que no nos escribe. Te quiero de una manera absoluta. Muchas gracias. ¿Cuándo vienes a Venezuela? No lo sé. Lo de Venezuela no sabemos cuándo será posible. Ojalá que pronto, ojalá que muy pronto tengamos oportunidad. Qué bonitos sonríos. Ay, sí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Por favor, mándame saludos. Me día súper feliz. Saludos, claro que sí. Saludos desde Chiapas a Dorita. Estoy hasta nerviosa de verte en este live. De ella, de ella de Saltillo. ¿Cómo estás, De ella? Te mando un beso. Espero que estés muy bien. Cuídate mucho. A ver, ¿quién más está aquí? Carolina Pastrana, Carolina Hernández, Scorsaconi. Te quiero, saludos. Marcela, desde Chile. Un beso también para Marcela. Mari Prado. Un beso, Mari. A Gaby, ya la saluda a Gaby Solís. Gracela Arenas, desde Chile. Un abrazo. Mira, mira, mira. Eres el más guapo, dice Jenny Meval. Gracias, Jenny. Saludos para Luisa de Guadalajara. Maite y tu cachito de cielo. Cachito de cielo, qué bonita. Supe que estaban pasando cachito de cielo en Brasil. Que, por cierto, hay unas fans de Brasil que están escribiendo ahora. Me están mandando mensajes. Les mando un beso muy grande. Gracias. Y hacen mucha referencia a cachito de cielo. Me imagino que la estarán viendo. Saludos desde Chicago. Saludos desde Chicago. Ecuador. Coqueta. Hoy pasaron una película. Creo que pasaron vacaciones de terror, ¿no? Mi nombre es Claudia y hoy es mi cumple. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Claudia. Ana Roma, te amo. Te mando un beso, Ana. Gracias. Y mi beso, dice Mari, no sé qué ella. Bueno, un beso, Mari. Saludos desde Costa Rica. Muchas bendiciones. Saludos para ti. Ricardo. Richard Domínguez. Naranjo. Saludos desde Cuba. Te mando un abrazo, Richard. Qué hermosa isla, Cuba. Maritza. Cecilia. Barra. ¿Qué? Bueno, saludos. Igualmente feliz de que estén aquí conectadas y conectados. La película. Juan. Saludos. Hola. Suemi. Un beso, Suemi. Suemi. Kenia. ¿Meditas? Me imagino que me estás preguntando que si medito. La verdad es que no. No, no, no. Medito no como un ejercicio todo el tiempo. Bro, ahí está mi bro, Baroni. Bro, te quiero. Igual te quiero. Te extraño. Qué gusto saber que estás bien, hermano. Espero que te encuentres de lo mejor. Abrazos absolutos y totales, mi querido Baroni. Igualmente, para tu familia, para ti. Que todo vaya bien. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Ale. Rico. Ale. D. Hablo, 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 hablo francés, hablo, hablo inglés. ¿Me estás preguntando que si hablo inglés? Yes. Ay, hijo de su. Pero todo traducido al español para que me entiendan. Soy, bendiciones, besitos desde Chile te extraña. Yo también. Yo también extraño muchísimo. Espero que pronto podamos regresar a Chile. ¿Cuándo sale la serie de Malverde en Netflix? No lo sé. La verdad es que no sabemos aún cuándo se estrenará en la plataforma. Ya lo podremos informar cuando nos lo digan. Saludos a Paola Montero de Chile. Claro que sí. Un beso. Te quiero mucho. Te quiero mucho, mi guapo. Híjole, se están yendo rapidísimos. Me encantó Malverde. Te felicito. Abrazos. Gracias. Te quiero. Te amo, mi cachito. Saludos desde Durango. Besos hasta Durango. En cuestión de música, les comento que pronto vamos a estrenar un tema nuevo. Muy bonito, por cierto. Y luego vamos a estrenar también una colaboración que hice con un artista que está maravillosa. La canción está padrísima y la fusión está sensacional. Les va a gustar. No les puedo adelantar nada porque el lanzamiento lo hará mi compañero cantante. Y cuando ya lo haga, pues ya lo podremos, lo podremos compartir. Saludos a Querétaro, la gente de Querétaro, Acapulco. Saludos desde Acapulco. Qué bello puerto de Acapulco. Maravilloso Acapulco. Un saludo de tu parte a... Ya no alcancé a leer. ¿Vienes a Las Vegas? Sí, voy a ir a Las Vegas, por supuesto. Voy a cantar en Las Vegas pronto. Y en Dallas también. No voy a Dallas, voy a cantar a Dallas. Vamos aclarando las cosas porque, híjole, son de una velocidad mental que qué barbaridad. Saludos desde Venezuela. Gracias, qué padre, qué maravilla. Gracias, gracias por todos sus comentarios, por sus mensajes, gracias por sus piropos. Siempre me da muchísimo gusto leer todo lo que me mandan. Aunque no me he estado conectando con tanta frecuencia para platicar con ustedes, ustedes saben perfectamente bien que todos los días leo todos sus comentarios, sus mensajes, todos sus mejores deseos y los agradezco de todo corazón. Que, por cierto, sé que ayer fue el día de la fan. No las felicité el día de ayer, pero nunca es tarde para hacerlo. Las felicito de todo corazón. A mis fans, que son las más hermosas del mundo, felicidades, muchas felicidades. Y, obviamente, a mis fans, a mis compadres, a todos mis amigos, que también son fan y también celebraron el día del fan el día de ayer. Saludos a Nueva York. Nueva York, sí, sí hay planes para ir a Nueva York. No sabemos en qué momento van a liberar, obviamente, todas las fechas, pero ya estamos muy cerca de poderles informar todo eso que va a estar precioso. Hay todo un tour importante que vamos a presentarles muy pronto. Por lo pronto, por lo que ya les dije, empezaremos seguramente con todo lo del Microsoft de Los Ángeles el 20 de mayo. Ahí, a partir de ese momento, estaremos arrancando con toda la gira. Me encanta tu corte de pelo. ¿Sí te gusta? Pues, este, me lo corté bien pequeñito hace como tres semanas o dos semanas. Me lo corté súper chiquito porque ya traía largo el cabello y quería como descansar un poquito, pero ya me está creciendo el cabello otra vez. Ahí lo traigo. Claro, ¿para cuándo teatro musical? Híjole, no lo sé. La verdad es que siempre he dicho que me gustaría hacer algo dentro del teatro y no sé en qué momento va a haber la oportunidad de hacer algo en ese escenario. Que no tengo el gusto de pisar un escenario como teatro, vaya, en ese tenor, ¿no?, de una hora de teatro. Ojalá que sí. Ya veremos. Vamos a ver qué pasa. Dice, gracias por aceptar mi libro Amor y Coma. De nada. Gracias. Gracias a ti por regalármelo. Que, por cierto, está padrísimo. Amor y Coma es un libro que me regalaron en Guadalajara ahora que estuve yo haciendo mariachis, ahora que estuve filmando en Guadalajara. Y hay toda una historia muy interesante detrás de la escritora. Te saluda Norberto de Dallas. ¿Dónde está Norberto? Pues no lo veo. Saludos. Gracias por decírmelo, Miriam, pero no lo veo. Ahí está Susan, mírala. Oye, qué padre. Muchas gracias, gracias. Te lo agradezco, Susan. A ver, ¿quién más está ahí? Karime, Pilar, te amo, Pedro. Gracias. Cantamos un besito a la canción de la mochila azul. La de la mochila azul. La de ojitos dormilones. Tan, tan. Saludos a San Luis Potosí. Sí, por cierto, híjole, no sé si vamos a ir a San Luis Potosí, pero me encantaría porque Alicia, que es de San Luis Potosí, siempre me está diciendo, ¿y cuándo vienes a San Luis Potosí? Alicia, te mando un beso hasta allá. Y a todas mis fans de San Luis Potosí, les mando un beso muy grande. A toda la gente que nos, que siempre nos escribe con la, con la pregunta de si vamos a estar, si vamos a ir. Sí, muy pronto, primero Dios, ahí vamos a estar. Tanta fortuna. Tanta fortuna en un solo ser, que diariamente me hace estremecer. Amo la vida, amo el momento que te encontré. Sacramento, California. Ah, muy pronto voy a estar en Sacramento, California. Se los aviso de una vez. Muy prontito vamos a estar en Sacramento, California. Yesenia Marcela, saludos a Chile, a Yesenia y a Marcela. Claro que sí, un beso muy grande. Marcela Zaragoza, un beso grande. Amarte a la antigua. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Rebeca. Rebeca, mi hermosa Rebeca, mi hermosa Chaparra. ¿Recuerdas tu película? No sé cómo se llama, pero me acuerdo la canción que dice algo así como yo soy Paquito. Esa se llama Mamá, soy Paquito. Te amo. Gracias, Dian. Gracias. Canta con tu nieto Martín. ¿Qué cantamos? No, hombre, ahorita Martín no me hace caso. Si supieron lo que está haciendo. Saludos a Reynosa, Tamaulipas. Saludos. Gracias, muchas gracias. Feliz, contenta. Qué hermoso verte. Oiga, pues ya me voy a ir. Yo, como se los prometí, me conecté pues para mandarles besos, abrazos y más. Decirles lo mucho que las quiero, decirles lo mucho que les quiero a todos. Expresarles mis mejores deseos de que se sigan cuidando. Síganse cuidando, por favor, que es tan importante. Espero que todos sus deseos se estén llevando poco a poco a cabo, que se estén realizando. Principalmente que estén gozando de muy buena salud, que es lo más importante. Y ojalá que todas sus actividades también se estén llevando a cabo con éxito y con mucha armonía. Puedes cantar la malagueña. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ya, tan tan, los dos carnales. Uy, esa película divertida y hace mucho tiempo que la hice. No sé si la vieron hace poco, creo que la pasaron en la televisión. Saludos a Honduras, claro que sí, con mucho cariño. Saludos a toda la gente a Honduras. Saludos, compadrito Héctor Eduardo 525. Un fuerte abrazo. Muchos éxitos. Saludos a Viviana de Uruguay. Un beso grande a todas las fans de Uruguay. A Ceci, Ramona, Príncipe del Rap. Muchas gracias. Gracias por sus buenos deseos. Eres el papá de mis hijos, pero no lo sabía. Imagínate. Por favor. Este, algún día podré cantar como tú, Pedrito. Eso es mi sueño. Seguramente que sí, lo vas a lograr, por supuesto. Ven a Yucatán. Voy a ir pronto a Mérida. Seguro que sí. Soy Lilian, estoy de cumpleaños. Un beso y feliz cumpleaños, Lilian. El nuevo disco, muy pronto. Estamos trabajando con eso. Hay muchas cosas por hacer. Cristel, te mando un beso. Luego tenemos también otra sorpresa musical bien padre, que les va a encantar. Ya lo verán. Un beso desde México. Gracias. Gracias a todos. Gracias por sus mensajes. Te mando un abrazo, José, en tu día. Ay, es cierto. Hoy es Día de los José. Felicidades a todos los joseses. Feliz Día de San José. El concierto en la Arena Ciudad de México. No. Ah, ¿cuándo sale el video del concierto de la Arena Ciudad? El en vivo. Fíjate que no lo sé. Hemos pensado mucho en eso, pero la verdad es que queremos darle prioridad al disco nuevo. No sé si después de sacar el disco nuevo empezaremos a pensar o a planear la salida. Saludos a Paraguay. La salida del disco en vivo del concierto, no solamente desde la Ciudad de México, de la Arena Ciudad de México, sino la combinación de lo que fue la Arena Ciudad de México y la Arena Monterrey, que estuvo padrísimo también. Saludos desde Ciudad de México, te amo, Pedro. A los tres, Pepe. No sé a los tres, no sé qué dice, refiriéndose a los cantantes, pero ¿cuáles tres? Tú ves sensible y llega al corazón. Gracias, muchas gracias. Gracias, me encanta como cantas. Gracias, Feria de Aguascalientes. No voy a la Feria de Aguascalientes, según mi calendario. No tenemos agendado Aguascalientes en este año la feria. No lo sé si en algún momento aparezca la oportunidad de estar ahí. Ojalá, nos encantaría, pero no está agendado. Si llegara a pasar algo, bueno, pues obviamente que se los haré saber. Hola, hola, Cristel. Hola. María Elena, te amo, te amo, te amo. Gracias. La niña de la mochila azul. Saludos desde Ciudad de México. Mándame un saludo. Saludo a mi madre, Guillermina. Claro que sí, Laura. Un beso para tu mami, Guillermina, con mucho cariño. Saludos a la gente de Puebla. Saludos a Jalisco. Sí voy a ir a Jalisco, no a Tepatitlán, pero sí voy a otros dos puntos allá, que también ya se los confirmaremos. Van a decir, oye, pues todo está por confirmar, pero es que no les puedo decir, aunque ya está platicado y arreglado y demás, queremos esperarnos hasta que todo sea oficial y entonces no decir algo que vaya a cambiar en última hora y bueno, por eso es que no les digo fechas aún de todos los lugares que estamos comentando. Bueno, pues ya me voy. Saben que las quiero muchísimo, que les agradezco de todo corazón todo su amor, todo su cariño, todos sus buenos deseos, sus mensajes. Les mando muchos abrazos, muchos besos y más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, que Dios las bendiga y que tengan muy buena salud. ¿Ok? Que tengan feliz fin de semana. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Creo que no me puedo ir. A ver, aquí. Ya me voy. Adiós. 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 No me puedo ir. Sí. Adiós. Adiós. Gracias.